El director de la Junta Municipal de Zenobí, Jorgelis Saldívar, denunció que encontró esa institución en un estado de emergencia. Bueno, está en una situación que, así como ya lo declaramos en la nota de prensa que hicimos, es un estado de emergencia. Tanto financiero, como también la situación de todas las comunidades del Distrito Municipal de Zenobí. ¿Económicamente hablamos? Sí, sí. Estamos hablando de una deuda de... ya está rondando los 7 millones de pesos. ¿Por qué se dio esto entonces? Lamentamos la situación donde ya también se liquidaron unos cuantos empleados y muchas deudas con dinero que se habían podido pagar, no fueron pagadas. Y también la construcción del Palacio Municipal que ya el gobierno había avanzado todo el dinero total, una cantidad de 13.800.000 pesos. Y están faltando 2.600.000 pesos que deben de estar ahí para continuar la obra y no están. NTN, Vladimir Paula.